Otra, otra noche, otra, y aunque tú no es más con él, otra, otra noche, otra. Miénteme, como siempre, por favor miénteme. Yo duro por ti, que yo duro sin ti, sin ti, yo me muero. Y no podré vivir jamás. ¿Qué onda familia Corti? Bienvenidos a un nuevo Corte de Juega. El día de hoy vamos a estar jugando un juego muy divertido que se llama Cántala si puede. Pero antes que nada hay que darle un aplausote a nuestros invitados. Invitados. ¡En la chica de invito! Tocan a calcar, primera vez en el canal. Es un honor. Bienvenidos. Cuando quieras, esta es tu casa. Y las instrucciones, como yo no me las sé, bueno, sí me las sé, pero me trabo mucho. Cristian las va a decir. Claro que sí, yo soy iluminado para esta categoría y las instrucciones van a decir, vamos 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 a decir. Vamos a decir, esto es Corte de la siguiente manera. Producción nos va a dar una palabra, la que sea de la vida, puede ser uno, puede ser dos, más, corazón, pared, bello, azul, lo que sea. Y Vivi, en este caso, que es la primera, tendrá que cantar una canción con esa palabra. La que sea. ¿Ok? La que sea. Tendrá que cantarla y Carlos robará una nueva palabra de la canción que está cantando Vivi. ¿Ok? En 15 segundos y así se va a ir en cadenita. Luego Kevin le va a robar a Carlos una palabra, luego Gil a él, y así volvemos a empezar. La primera persona que se equivoque, que no sepa qué cantar, se sale o que repita una de las palabras que ya se dijeron. Eso no vale. ¿Ok? ¿Están listos? Y tiene un tiempo de 15 segundos. Otra cosa, se vale con jugar las palabras, jugar con ellas. Por ejemplo, si la palabra es bailando, si la palabra es bailando, se puede decir bailar, bailando, bailaba, bailarín. Ok, muy bien. ¿Entendieron? Comenten aquí abajo. Antes de empezar, quiero decir dos cosas. Uno, soy muy malo para este juego. Me encanta el supermercado. Así que cuando empecemos, no me juzguen, por favor. Porque se siente muy feo. Se siente muy feo. Y otra, todo el mundo está hablando con los micrófonos aquí arriba, como si fueran de verdad. Pero hay feo. Y no son de verdad. Mira, mira, mira. Ah, pues yo también empiezo. Muy bien, ¿listos están? ¿Todos están listos? Sí, sí. Listos estamos. Vamos a comenzar. Va. Palabra, por favor. Mía. ¿Puede ser, por ejemplo, si eres mía, puede ser mío? Sí. Ok. Mío. Ese hombre es mío. Mía. Ni te le acerques, es mío, mío. Mío, mío, para siempre mío. Nada ni nadie me lo quitará. Qué bueno que nos arrepentió. Mía. Pero es la misma palabra mía. No se puede repetir, hija. Cuidado con el micrófono, vamos a escuchar, es más de Corvés. Palabra. Dile, dile. Dile. Sí. Dile. Dile mentiras. Mentiras. Mentiras, mentiras. Tú me enamoraste a base de mentiras, mentiras. Na, 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 na. Ay, no te pases de. No te la traves. Mentiras. Mentiras. Yo le dije, tú me enamoraste a base de mentiras. Tú me enamoraste a base de mentiras. Ni modo, no. Pero me las puse. Ni modo, que era. ¡Fuera! ¡Fuera! Ay, no pensé que iba a perder. ¡Fuera! Vamos a Nicole para que se te me habla. Esperen. ¿Qué? Frío. Frío. Mirada fría como la nieve, me congela hasta no dar na. Si me toca, sé que me eleve hasta nieve en toda la ciudad. Compraría lo que ella quiere con tal que venga para acá. Es tal que amo como... ¡Échate pa' acá! Tienes suave, suave. ¿Cómo va, Pat? ¡Ah! Ven pa' acá. Oye, loca. Ven pa' acá. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Es una loca. Me manda virus. No. ¡Oh! Entonces perdió Kevin. ¡Han visto bien! ¡Han visto bien! ¡Aguá! Me quedó bien, pero... Yo fui un fraude, pero... Yo también, porque solo soy loca con mi tigre. Es que sí la salvaste, güey. Me equivoqué. ¿Eh? 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 Equivocado, 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 equivocate, equivocado. Me equivoqué de tus besos. Ritmo bueno pa' gozar. Un cobalo aquí. ¡Mulata! ¡Mulata! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¿Eh? ¿Hiciste lo mismo que yo? No es cierto. Claro que sí. Admito que hizo lo mismo que yo. ¡Ya va a empezar de ardido! ¡Ya va a empezar de ardido! Yo dije, mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras, mentiras, no sé qué. Y luego tú, oye, ¿cómo va este ritmo bueno pa' gozar, que mulata? Es la misma chinga. ¡Ve, acompáñame! Ojos. Ojos. La de ojos negros de Shakira. Ayer conocí, ¿pero de qué? ¿Qué dice los ojos negros? Y vi pasar sus ojos negros. Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos, no. Le pido el celo, solo un deseo, que en tus ojos yo pueda vivir, el recorrido y el mundo entero, y una cosa te vengo a decir, es darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo. Espérenme, espérenme, estoy siguiendo el ritmo, espérenme, espérenme, espérenme. Espérenme, espérenme, espérenme. ¡Bien! Espérenme, 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 espérenme. ¿Qué? Piel Yo tengo abundo, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Yo te lo juro, yo aquí estaré Contigo así como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Me está jugando Adiós Esto es todo muy triste Tú eres la Lili pero del de Vidal Guadabungo Te quiero Lili Lili, es tu turno Regresame Regresame Regresame, regresame Regresame No digas que todo Acabó En seis Ay, esto nunca lo hace Echale, échale a ti A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Yeah A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Baby, toda una hechicera Me ha robado el... Me viene tu sensualidad Me viene al borde de la locura Y eso no es casualidad Y eso no es casualidad Lessons de trajera Me viene al borde de la locura Y me lo quiere Y yo paso a buscarte En la de afuera Si no hay amarte No, o, 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 o. ¡Déjenla! ¡Déjenla! Estaba la de baby girl Baby Baby girl Oye Párate Regresemos en su momento en donde Carlos vio pasar su vida frente a sus ojos Sigo yo Miedo 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 de sentirme solo Teniéndote Miedo a no saber Qué piensas Sobre mi piel Miedo de sentir Tus manos Piel Piel morena Canto de pasión y arena Piel morena Noche bajo las estrellas Piel morena Palma sol y palmera Piel morena Sueño de mi primavera Son tus besos Tiempo Ya digo Fuera Fuera Amigo la maldita primavera Le anda con todo Baby Baby Venigame otra vez Una y otra vez Otra Otra noche Otra Otra noche Otra Otra noche Sabes que mientes Y Mentiras Tú me enamoraste a base De mentiras 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 No, sí Mentiras Piados Lo intenté Lo intenté Lo intenté Ok, ya ¿Tú? Vas tú Yo La palabra es ¿Cómo? Vi Vi sufrir Las... Ay cabrón Tierras llenas de horizonte Vi sufrir Ciudades plenas sumergidas Vi sufrir ¿Qué es esto? Vi... Vi sufrir Vi sufrir Vi sufrir Las... Eh... Uh... ¿Qué? ¿Cómo no ves el color? Sí ¿Cómo no ves el color? Vivi Vivi Esperen, ya Ya sé la técnica ¿Qué se siente cantando? Tengo que cantar Unas canciones que escucha mi mamá Cuando... Ah, pues sí ¿Qué tiene? Pero vamos a ir a la ronda número 3 Pero esta ronda tiene algo diferente La diferencia es que en esta ronda puede robar Por ejemplo, si Cris se equivoca y se sale a... Allá Allá Si sale allá Y por ejemplo Si Vivi no se sabe de su canción Después de los 15 segundos Y Cristian tiene una rolita bien preparada Él se mete, le dice quítate Que ahí te voy Quítate tú Que una caballota La perra, la viva, la potra La que... Ok, bueno Ya te dio la idea, ¿no? ¿Entendieron? Y solo puedes robar una vez Ah, sí, cierto Eso me faltó Solo puedes robar una vez Así que... Ronda número 3 ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos pa' la playa! ¡Ah! ¡Palabra! No No Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No 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 me digas nunca Que vuelva Que vuelva Que vuelva Creo que... Vuelve... No, es que sí, en serio Vuelve Que si tú no estás Yo no sé qué harás No, no Sí, en serio No, espérate No, no Cuando sonreímos Cuando nos conocimos Cuando nos topamos Cuando nos saludamos Cuando hablamos Cuando besamos Cuando besamos Cuando desayunamos Cuando coincidimos Cuando nos unimos Cuando nos unimos Cuando fue Cuando te besé Como si fuera Es que ahorita Quiero escuchar todo el rap Por eso me voy a callar Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho ¿Qué tiene un saluquito? Que no tengo miedo A perderte Perderte después Ay, amigo Debajo me voy Que lástima pega Dios Me despido de ti Me voy Y yo agarro el lobo Oigan, hay un notición aquí, ¿eh? Pero puedes robar, puedes robar Aquí hay un notición A ver Carlos se quedó en la segunda ronda Miénteme como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Contéstame Miénteme Con un beso Que me sepa de amor Amor de rosa y de miel ¿Qué dijiste? Estabas mal, ¿tú? Te dijiste beso, ¿no? Con un beso Ajá Eh... Besos de ceniza ¡Ay! ¡Eso me llama! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, no! ¡Fuera, no! ¡Fuera, no! Pero estoy listo para ganar Palabra, por favor Ay... ser ese por quien te esperas y te desesperas, yo quisiera ser tu ganto, ese que llevan tus sentimientos, yo quisiera ser ese por quien tu despertarás ilusionada, yo quisiera ser... ¡Fuera! 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 ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿De felicidad? Pues puede ser feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a ti y los regalos a ti. ¡Felicidad! ¡Eso es lo que tu me das! ¡Felicidad! 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 ¡Eso es lo que tu me das! ¡Felicidad! Cada mañana ¡Felicidad! 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 Cuando despierto, siento el recuerdo de tu último beso Recuérdame Hoy me tengo que dadar Recuérdame No llores, por favor Que yo duro por ti, que yo duro sin ti, sin ti, no podré vivir jamás y he dejado de pensar que sin ti es inútil vivir. Pensando en ti, una herida sana sin cicatriz. No, no, pues es que, ¿qué? ¿Está bien? ¿Ya? Una herida sana sin cicatriz. Espérame, espérame, es que... ¡No, no, en sí! ¡No te presionan, güey! Ay, ya se me olvidó por sus cul... ¡Get out! ¡Guau! Es que me dicen primero, no, y luego sí, güey, no se va. ¿Qué palabra es? Sonreír, sonreír, sonrí, sonreír, sonreír, sonreír. ¡Ah! Sí, 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 sí. Vale. No se puede robar, no se puede robar. Yo iba a robar. Sonreír, sí, sí, sí. Pero puede ser sonrisa, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Mi dulce niña, tú me fascinas. Con tu sonrisa, con tu mirada, niña. Me voy a la vez. Mi dulce niña, tú me fascinas. Dale, dale. Con tu sonrisa, con tu mirada, niña. Vétenme, déjenme ver ti. Ay, no la me va. ¡Entra, entra, Carmeña! ¡Niña! 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 ¡Yo no quiero robar! ¡Niña! 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 Bailar. Eh, bailamos... Ay, no está en inglés, no, perdón, profesor. Este, bailar. Bailar... No, sí. Bailar... 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 Bailar este ritmo... Sismo... Ritmo sin igual... Nadie... Se quede sentado... Todos... Vamos a bailar... Siento... Algo que me mueve... Un ritmo... Que me hace bailar... Todos... Jala, jala... Todos... Vamos a bailar... Cumbia, ¿qué? ¡Ah! Traigo tu canción, traigo tu canción. Baila esta cumbia conmigo... Todos, tocando, jugando palmas... ¡Ay, ay, ay! 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 Es que Kevin dijo igual... No me hace una canción con los ambientos de Cumbia. ¡Todo el mundo agitando palmas! ¡Wey! ¡Era de los gorilas! ¡Ah, ay! ¡Sí! ¡Mundo! 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 ¡Damn! ¡Damn, Daniel! ¡Damn, Daniel! ¿Todo el mundo agitando? ¡No! ¡Ay, pero no vas a ver! ¡Un mundo y... No, no vas a ver dónde está. ¿Y otra? ¿Ya otra sabes? Sí, entra. ¡Entra! ¡Youtube para el mundo! ¡Se nos da profundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No te pasas! ¡Ay, ay! ¡Cállate, policía! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Dale, dale! De YouTube para el mundo ¡Siempre dando al logro mundo! ¡La ayuda nunca está de más! ¡Más, más, más! ¡Cada día sumamos más! ¡Soy tu fan! ¡Hacemos 10 millones! ¡Yo quiero tener un millón de amigos! ¡Y así más fuerte poder cantar! ¡Yo quiero tener un millón de amigos! ¡Y así más fuerte poder cantar! ¡Yo quiero tomar! ¡Y con la bandera sumar! ¡Yo quiero cerveza! ¡Hasta que el mundo en la cabeza! ¡Una mano en la cabeza! ¡Una mano en la cabeza! ¡Una mano en la cabeza! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Una mano en la cintura! ¡Una mano en la cintura! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Ya vamos a menear! ¡Suavecito para abajo! ¡Adiós! 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 Yo no nací. ¿Dale dijo tiempo? ¿Sí dijeron tiempo? Sí, ya, fuera. Bebecita. Esta madre, otra canción. Azul del cielo azul. ¿Yo sigo? Bebecita, bebecita, bebecita. Lo de nosotros es un secreto. Eres secreto de amor. Secreto. Eres secreto de amor. Delante de la gente no suspires. ¿Y dónde está mi gente? El anuncio latente. Ay, ay, ay. Un, dos. ¿Dónde está mi gente? El anuncio latente. Ya puedo robar amor, ya puedo robar amor. Porque hay amor, amor, amor. Ah, no, no, no. No, 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 no. Sí, ahorita dijiste todo. Pero la Bibi, la Bibi está robando la ronda pasada. Aguanta. Es que tú dijiste amor en tu canción. Pero es que era mi canción. Ah, no, me tendría que robar lo de Leo. Pero él no me dijo bien. Tenía que estar dentro del tiempo. Entonces yo me tendría que robar lo de Leo. No, 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 no. ¡Ah! Cielito lindo viene bajando. Ah, 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 ah. ¿Negros? ¿Negros? Tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo. Mi vida con calma, que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Juntitos los dos, si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Son los dueños y los caramelos Alegrando por los cielos Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Que la niña que llevo dentro Se disface del corazón Y del cielo las alegrías Se me antojan de corazón Y las dulces son de las flores Pues yo te veo Mi dulce niña, me fascina Con tu sonrisa, con tu mirada mía Me fascina Ah, como se mueve Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Solo para ti No te pares Muévelo Muévelo Bueno, cuando va la noche Y las agujas del reloj Van marcando el tiempo Es el momento Oye, tu papá se fue Tengo que decirte papá Te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado Todo el tiempo ya se va Y a veces cuando llega la noche Si tú te vas, amor No pasará la luz Amor, amor, amor Ti, 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 ti Amor, amor, amor Ti, 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 ti Quiero volver a besar Tus ojos Ah, chicas Ah, tus labios rojos Si en una noche estás tú Si en cada amanecer estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? Olvidarlo Olvida, olvida Hola, la noche La misma de ayer La incondicional La que no espera nada A tú La misma de ayer La que no supo amar Nada de nada Ni mucho ni poco Te quedas mirando La vida pasada La policía me está extorsionando dinero Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Si te tratan como un delincuente Ladrón, no es tu culpa Dale gracias a regente Que arrancara el problema de raíz Y cambiara el problema de nuestro país Para la gente que está en la burocracia Que resumen en tus centros la tierra ¡A la madre! ¡A la madre! ¿Qué te dijo la gente? ¿Y qué te dice gente? Sí, gente, gente ¡Ae, ye, ye, ye! Un, dos, tres ¡Ae, ye, ye! Un, dos, tres Pasito para abajo Un, dos, tres Pasito para arriba Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Qué? Un, dos, tres Yo dije un, dos, tres Mis pies ¿Por qué? Yo dije un, dos, tres Pero es que Pero puede ser el dos o el tres Porque es un ¡Ajá! ¿Es un dos o no? ¡El paro! ¿Qué? Dale, dale, dale Un, dos, tres Un, dos, tres Mis pies Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Alto, alto, 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 alto! ¿Dijo? Pero él robó, él quiso robar la palabra, ¡chalalalá! Está producción de testigos. Ajá, está pendejaste, primavera. Perdona, al francés. Es que tú dijiste, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, y nomás te quedas uno, tres, te hubieras callado el hocico y hubiera dejado perderlo. Ahora por bruto, amigo. No, se trata de jugar. ¡Ay, nomás! Pues porque se trata de jugar, amigo, perriste. Y ganó a... Divertido. Y no, Leo, porque se trata de jugar. Igual, Venedicto Pinal, porque es nuestro canal. Y ante los ojos de Dios... Porque me vale verga, ¿cómo la ven? Ante los ojos de Dios y producción, Leo había perdido. Porque él solo dijo, un, dos, tres, y no dijo nada. Pero tú por güey, por hey, judy, por shalalá, porque quererte ver bien pinche bilingüe, te dejaste llevar por tus emociones y has perdido el ganador de esta última ronda, Leo Osuna. Y bueno, familia, corte queda. Muchas gracias, esperemos que les haya encantado este video. No dejen dejar sus comentarios. Y muchas gracias a nuestros invitados. Leo y Kevin, por venir el día de hoy. No olviden también comentar aquí en la parte de abajo qué les pareció este video y si les gustaría que también saliéramos en las otras partes. A mí me encantaría. A mí también. Pero lo más importante, tampoco se les olvide seguirnos a todos en nuestras redes sociales. Exactamente. Las de Badabun y obviamente las de corte y queda. Así es. Y no se olviden también de ir al video que grabamos para el canal de Badabun. El linkcito está aquí abajo. Disfrútenos todo muy chido. Y ya saben, nosotros nos vemos en un próximo sketch, en un próximo... ¡Corte y Juega! ¡Yo quiero tener un millón de amigos y así más pues!